Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos si ayer sanó vemos que hoy sigue sanando y mañana va a seguir sanando Si ayer tenía poder y autoridad hoy tiene poder y autoridad y por toda la eternidad va a estar sentado sobre el trono Enseñando y mostrando que todavía va a tener poder y autoridad en el día de mañana